Vamos a enfocarnos también en otro tipo de situaciones que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas horas, sobre todo con el decomiso de miles de ramillas de pinabete que han sido encontradas de forma ilegal comercializándose en el territorio nacional. Observe muy bien, porque se logró el decomiso de un total de 1.915 ramillas de esta especie. La acción policial se originó en la 9ª avenida y 12 calle de la zona 11, donde se ubican las ventas del mercado navideño, pues algunos vendedores se opusieron al decomiso, pero luego de dialogar con la Junta Directiva de los Vendedores y Autorizados, quienes venden estos productos con el respectivo marchamo extendido por el Instituto Nacional de Bosques y NAO, permitieron realizar el trabajo de decomiso, recuento y traslado del producto forestal a las bodegas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. Esto prácticamente a la agencia central en la colonia Toledo, zona 7, en caso lo debe de conocer justamente la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en la diligencia 115-2021. Ellos van a decidir entonces cómo actuar en contra de las personas que tenían en su poder la comercialización de estas ramillas de pinabete. En total, fueron 1.915 ramillas de esta especie que se decomisaron por parte de las autoridades. Y por supuesto, las personas quienes las estaban vendiendo ya quedaron a disposición de las autoridades para que se pueda desarrollar todo el procedimiento legal según la ley lo indica. Así que solamente le hacemos la recomendación también a nuestros televidentes que por favor, si usted va a comprar este tipo de ramillas, si usted va a comprar su arbolito de Navidad, si todavía no lo tiene y en estos últimos días usted decide hacer algunas compras similares a estas o de esta especie, está bien, hágalo, todavía está tiempo de disfrutar este aroma delicioso que nos ofrece el pinabete, pero asegúrese que estas ramillas, este árbol que usted vaya a comprar, cuente con un marchamo, porque al momento que las autoridades lo detengan en el tránsito vehicular y le soliciten la revisión de lo que usted ha comprado, pues se van a dar cuenta que si no tiene marchamo, usted también puede enfrentar a la justicia por estar comprando esta especie de manera ilegal. Así que son recomendaciones que le brinda el equipo de TN23 para evitar que usted tenga problemas con las autoridades. Y por supuesto, el llamado especial es para los comerciantes, para quienes venden este tipo de especie, para que no se arriesgue más de lo que debería ofreciendo productos ilegales.